Una historia de amor perdida en el miedo Hoy conmemoramos otro glorioso aniversario del triunfo de la purificación de la información Un país en dictadura Y que si se las da de machito, le corto la cabeza Festejemos pues Una sociedad degradada Pero si soy inocente No se pregunte si es culpable o inocente Pregúntese si cuenta con el favor del amo La historia dice que traicionó para salvar a su amada ¡Fuera de ti! Pero el enemigo nunca descansa ¡Fuera de ti! Se murió ¡Caña! Radio Caracas Televisión Digital Films presenta a Gustavo Rodríguez Carlos Mata Chantal Baudot Javier Vidal Norquís Batista Daniel Alvarado Jean Carlos Simancas El Señor Presidente El Señor Presidente Un film basado en la obra maestra de Miguel Ángel Asturias Premio Nobel 1967 Ali Alvarado ¡Fuera de ti! Ja V Sara La historia dice que no Gracias.